Hay una pequeña frase de volteo que dice que ser bueno para uno mismo es bueno para nada. Y creo que esa es la frase que me define, porque los días que he hecho cosas solo para mí, al final del día no te sentís bien. La cita del escritor y filósofo francés a la que hace alusión este joven define su compromiso al servicio social, el que parece estarle dando frutos. Queremos personas con experiencia, que trabajen por el país para sacarlo adelante. Fue una mañana, iba llegando a la universidad y tenía reunión para preparar clases. Veo mi correo y inmediatamente me quedó wow, increíble, el embajador me estaba felicitando. Él es Ernesto Hernández Sotero, tiene 26 años y desde hace dos semanas ha puesto en alto el nombre del Salvador, luego de ser elegido el primer salvadoreño para participar en la jornada mundial del foro europeo. Cualquiera diría que no tenemos un lugar en ese debate internacional, que el Salvador es tan pequeño que no merece un lugar y cuando nos damos cuenta que la tenemos, que tenemos esa oportunidad hay que aprovecharla. Entonces no es solo para algo personal, sino que es una agenda de país. Hernández Sotero es el menor de tres hijos, graduado en Francia en ciencias y tecnología. Compitió con alrededor de 300 candidatos de 82 países. El embajador de la Unión Europea, Andreu Basols, publicó en Twitter la campaña esta del concurso de los 10 de desarrollo europeo. Simplemente hubo que dar varias solicitudes, enviar un par de videos, era una prueba en varios idiomas también, entonces pasé un buen tiempo preparándolo, dándole forma a mi propuesta. El foro en el que expondrá Ernesto a líderes europeos se viene desarrollando desde hace 10 años, esta vez se centrará en la igualdad de género, empoderamiento y la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible. Las niñas generalmente son las que se quedan en casa y eso es algo que ya no puede pasar, a partir del 2018, a partir del 2015 ya debía desaparecer eso y lastimosamente aún sigue pasando. Entonces, la participación en este foro es para eso, para eliminar eso no solo en El Salvador sino que en el mundo. Hernández Otero es maestro de tercer ciclo, catedrático universitario, emprendedor en iniciativas sociales e integrante de organizaciones como Global Shaper. Para sus amigos y compañeros, su dedicación es un referente de lo que los jóvenes pueden llegar a lograr. Ernesto ha abierto la puerta para que más personas se sumen, para que no tengamos miedo de aplicar y de poder involucrarnos más a nivel regional y mundial y posicionar a El Salvador. La jornada mundial del Foro Europeo sobre Desarrollo se realizará en Bélgica este próximo 5 y 6 de junio. ¿Ernesto? Son personas que se pueden quedar sin hogar, causando una crisis de refugiados por el cambio climático. Expondrá en tres de los cuatro idiomas que habla. Para Tele2, Raquel Herrera.